Sí, yo creo que el dato que más indica la situación en la que estamos es que de la capacidad instalada de lo que se está usando las empresas es el 53% solamente. O sea, si pueden producir 100, están produciendo solamente 53. Para que tengamos una referencia, en el año 2020, en plena pandemia, aproximadamente ese promedio estaba en 55, 56. O sea que estamos hablando que hay un nivel de actividad y de producción por debajo de la pandemia en algunos sectores y en nivel promedio general. Lo cual es muy grave, lo cual habla de una situación en la cual la oferta no levanta y por ende tampoco el consumo está levantando. Eso está claro, eso es bastante notorio. Con respecto a la pobreza, bueno, eso se traslada en mayor pobreza desde ya. O sea, la gente no es que no está consumiendo porque no quiere, sino porque no llega. La pobreza, como bien se decía ahí, las estimaciones dan un aumento, pero hay que recordar que a diciembre del año pasado en el INDEC dio 41,7. O sea que estamos hablando que sin lugar a dudas desde que asumió mi ley hay un mayor número de pobreza y tampoco hay que dejar de decir que mi ley está repitiendo constantemente que la pobreza es el 60%. O sea, pareciera no importarle, no sabemos en qué datos o en qué fuentes se sustenta porque no se está hablando de ese número. Ahora, un presidente que va a España y plantea un país que realmente no se vive, dijo ayer en la presentación del libro que las jubilaciones están ganando la inflación. Tengo entendido, según cálculos que leí, que esto es mentira porque las jubilaciones en los primeros 5 meses del gobierno, las jubilaciones, no estoy hablando de la mínima, las otras, el resto de las jubilaciones perdieron 37% de poder adquisitivo y la mínima 24% de poder adquisitivo. Te iba a decir ese dato justamente, sí, la mínima está en el 24%, después tenés más. Lo que pasa es que lo que está haciendo mi ley, es como siempre, trastocando los datos o la información, ahora lo que ellos planean hacer es ajustar por la inflación del mes anterior. Entonces, como vos venís en descenso de la inflación, se supone que le va a ganar migajas, ¿no? Migajas. Pero eso, primero hay que ver hasta que eso ocurra, ¿no? Porque con este gobierno que termina después pagando la encuota, la jubilación, no sabemos qué puede pasar. Y segundo es, no hay ninguna perspectiva, bajo esa lógica, de que vaya a recuperar esos 24 puntos que, por ejemplo, perdió la mínima. Entonces, si nos seguimos atando a partir de ahora a la inflación, lo que hace es que no se va a poder volver a recomponer la jubilación. Y los salarios, el mismo discurso. O sea, es entre formal e informal, ya está cerca del 20%, y tampoco hay perspectivas de que eso se recupere. Así que la situación es crítica.